Hola amigos, con ustedes Arlenis Peña y en este momento estoy vistiéndome de gala para recibir al presidente de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, el señor Omar Canizales. ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, muy contento por iniciar una jornada más en la Serie del Caribe. Y cuéntenos a propósito de eso, ya hemos visto varias series del Caribe en México, muy hermoso todo, ahora están ustedes visitándonos a nosotros aquí en la República Dominicana. ¿Cómo se ha sentido? Felices, es un país muy cálido, somos hermanos, siempre nos reciben con los brazos abiertos y muy muy contentos de estar aquí disfrutando de Santo Domingo. Hasta ahorita, solo Santo Domingo, no hemos tenido oportunidad de ir a La Romana, ni a Altos de Chabón, ni a Punta Cana, pero bueno, venimos al juego de pelota, venimos buscando tener una gran actuación de México y estamos concentrados en eso en este momento. Y tiene que darse una huertica, pero yo soy de La Romana y eso es lo más bello. Perfecto, perfecto. Ustedes recomiéndeme qué conocer por allá. Bueno, les recomiendo después de la entrevista. Muy bien, gracias. Hacemos el trato. Y bueno, cuéntenme usted, los charros se colorearon campeones este año y tuvieron ya jugadores que vinieron a reforzar de allá de Mexicali, de Jalisco, para traer a esta selección mexicana que ha jugado tan buen béisbol en esta serie. Bueno, sin duda, tenemos un muy buen equipo. Creo que el talento de los muchachos todavía no explota como nosotros esperamos que suceda. Estos primeros juegos no nos ha dado los breaks del béisbol. Respetamos al rival, pero creemos que nuestro equipo ya debe mostrar su potencial a partir de este juego que inicia con Colombia. Claro, y es que este es un torneo un poquito corto y todos quieren ganar y para llegar a finales, pero usted ahí, dígale algo a esa fanaticada mexicana que está con sus ojos puestos en esto para que no se desespere. Sí, justamente ese es el pedido. Que nos echen todas las buenas vibras, que entiendan que el rival cuenta, que eventualmente hay que aprender a manejar las situaciones un poquito complicadas, pero estoy seguro que vamos a empezar a levantar a partir de este tercer juego contra Colombia y bueno, que necesitamos sus buenas vibras desde allá de donde están. Bueno, y para mí ha sido un placer conversar con usted y vamos a despedir aquí la entrevista, amigos. Esta fue la entrevista con Omar Canizales. Gracias.